Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy por fin vamos a hacer la prueba de uso del deshumidificador de la marca Olegoto DH1037. Es la prueba de uso que muchísimos de vosotros me habéis pedido en el canal de YouTube. Bueno, recuerda un poquito las características de este deshumidificador, que pone deshumidificador 10 litros, pero los 10 litros no quiere decir que el depósito que tiene aquí sea de 10 litros, sino que su capacidad de deshumidificación es de 10 litros. Es decir, que en un entorno con un 80% de humedad relativa, a 30 grados centígrados, es capaz de extraer hasta 10 litros de agua del ambiente. Porque en realidad el depósito, como vemos aquí, no tiene 10 litros, sino que es de 2 litros. Una característica muy interesante de este deshumidificador y que por eso yo también lo compré, aparte del depósito, que tenemos que vaciar de forma manual cuando se llena, lleva una conexión para una manguerita que lo podemos tener instalado en un sitio fijo y el agua que va extrayendo, pues va saliendo por la manguerita a un desagüe, a algún sitio que queramos. Y de esa forma lo podemos tener en funcionamiento continuo o semicontinuo, sin la necesidad de estar vaciando el agua del depósito. Si nos fijamos, aquí el depósito lleva una especie de ventanita, a través de la cual podemos ver el nivel del agua que hay dentro. Pero aquí vemos, bueno, aunque como el agua es transparente, tampoco es que se vea muy claramente, pero sí que se intuye el nivel del agua que hay dentro. Luego, quitando el depósito, podemos acceder al filtro de aire que lleva incorporado. Es un filtro como los del aire acondicionado, por cierto, está un poquito sucio. Y esto, pues nada, se puede limpiar en el agua sin problema. ¿Para qué sirve el filtro? Pues para que el aire que va a pasar por el condensador vaya limpio y así el polvo no se acumule en el condensador, sino que se acumule aquí en el filtro. Y en cuanto al panel de control, pues es extremadamente sencillo también su uso. Simplemente tiene dos botones. En el botón con el típico signo de conectar, desconectar, on, off, ahí lo conectamos y lo desconectamos. Bien, le acabo de dar. Y luego tiene otro botón donde vamos a controlar el nivel de humedad que queremos alcanzar en el ambiente. ¿Vale? El nivel de humedad deseado. Tenemos que se puede configurar en 60% de humedad relativa, 50% de humedad relativa, 40% y modo continuo. Modo continuo es que el compresor no para de funcionar y nada, queremos extraer la máxima humedad posible. Como veis no tiene mayor complicación. Apagar, encender, aquí apago, enciendo y luego poner el nivel de humedad deseada. Cuando llega a ese nivel de humedad deja de funcionar. El ventilador sí que sigue funcionando, pero el compresor deja de funcionar. Luego, en cuanto a las lucecitas del panel, la primera de ellas es la lucecita roja que se enciende cuando el depósito ha llegado hasta arriba. O bien cuando extraemos el depósito, pues se enciende la lucecita roja. No hay peligro de que se desborde porque cuando el depósito llega hasta arriba se desconecta automáticamente. No tenemos ese peligro. Luego, hay una lucecita naranja que es cuando se conecta cuando entra a funcionar en el modo de descarchado. Es decir, se produce hielo en el condensador de aire y entonces entra en el modo de descarchado. Y luego, la lucecita verde, la del extremo derecho, según lo estamos mirando así de frente, pues es la luz del LED de funcionamiento. Una característica muy interesante y muy importante para mí cuando compré el deshumidificador era que el aparato permitiese usar un programador externo. ¿Qué característica tenía que tener para eso? Pues simplemente que cuando tú dejas de alimentar el deshumidificador y vuelve la alimentación y vuelves a conectarlo, el deshumidificador recuerde la configuración que tenía y siga funcionando. ¿Por qué esto era importante para mí? Pues porque, por ejemplo, imaginad que lo quieres programar para que funcione a determinadas horas del día. Tienes un programador externo, lo conectas y entonces cuando el programador externo le da alimentación, pues el deshumidificador comienza a funcionar sin necesidad de tener que ir y darle al botón de conectar o desconectar. Y también recuerda la última posición que teníamos programada en el modo de funcionamiento. La última posición de 40% de humedad, 60, 50 o modo continuo. Otra cualidad que preocupa especialmente a los usuarios del deshumidificador y que muchísima gente pregunta en los foros y en las opiniones de Amazon y todo esto, es el ruido que hace. Bien, porque el fabricante nos dice que hace un nivel de ruido de 40 dB, pero esto es poco, es mucho. Bueno, pues no sé, ahora mismo está funcionando. Y tampoco es que se oiga demasiado, ¿vale? Es cierto que el deshumidificador tiene como dos regímenes de funcionamiento. Está el funcionamiento normal, es cuando un ventilador simplemente hace circular el aire. ¿Y qué ruido hace en ese modo de funcionamiento? Pues no hace más ruido que cualquier ventilador. No sé, por ejemplo, como este ventilador que tengo aquí, es el flujo del aire pasando por las rejillas y ese es el ruido que hace. Luego sí que es cierto que cuando se enchufa el compresor hace un poquito más de ruido. Bueno, ahora mismo está funcionando el compresor. A ver, ¿lo escucháis? Bueno, no es que sea algo insoportable. Hace un poquito de ruido, pero no es que sea algo insoportable. En cuanto a la capacidad de extracción, yo durante este año, cuando está lloviendo y la humedad es muy alta, quizá teniéndolo todos los días conectado, sí que puedo llegar a descargar el depósito un par de veces al día. Estos son 4 litros al día, aproximadamente. Es cierto que aquí en esta zona de Murcia sí que tenemos humedad, pero la humedad no es ni muchísimo menos comparable con la que hay en zonas de costa. Sí que con el aparatejo he conseguido controlar los problemas de humedad que tenía en casa. Es decir, ya no tengo humedad en los rodapiés y el pelo se me riza muchísimo menos. O sea, sí que he notado bastante su uso en casa porque la humedad me ha disminuido y la tengo siempre controlada por debajo del 50%. Una duda que tenía era sobre su eficacia en verano porque en los foros había gente que decía que sí, gente que decía que no. No sé, en sitios con humedad extrema, pero aquí en la zona en la que yo vivo, que la humedad, como os digo, tampoco es extrema, en verano sí que lo testé durante algunos días y no compensa su uso porque el aire que echa por detrás es caliente y realmente no baja la humedad y durante el verano no es eficiente el uso del deshumidificador. En cuanto al consumo eléctrico, sí que es cierto que según las características del fabricante, ponen consumo eléctrico 205 vatios, pero estos 205 vatios los consume cuando el compresor está conectado. Pero el compresor es que está conectado la menor parte del tiempo. Es decir, la mayor parte del tiempo simplemente está conectado el ventilador. Entonces yo hice una medida durante un día con un medidor de energía consumida. Mirad este de la marca Floreon y el vídeo del test pues lo podéis ver, os dejo el enlace abajo por si os lo queréis comprar y testearlo vosotros mismos. Como os comento, el consumo medio durante un día es que no llega a 40 vatios hora durante todo un día. Es decir, que sí que la potencia pico es de 205 vatios, pero no penséis que está continuamente consumiendo los 205 vatios. No, es que de media gasta unos 40 vatios hora, que es como una bombilla de las antiguas, incandescentes. O sea que el consumo prácticamente es despreciable. Eso es una cosa importante. Otro uso también muy interesante del deshumidificador es que usándolo, al bajar la humedad relativa, esto nos permite ahorrar en calefacción. En aquellos lugares donde usamos calefacción, disminuyendo la humedad en el ambiente, podemos llegar a ahorrar en calefacción. Bueno, y un último tips. Como no tengo secadora en casa, pongo el tenderete de la ropa en el interior de casa, pongo el deshumidificador dentro del tenderete y tenemos una secadora de bajo coste, porque lo que hace es extraer toda la humedad muy rápidamente de la ropa y la secas en, bueno, no es que sea un periquete, pero que se nota el uso del deshumidificador en la rapidez con la que secamos la ropa. Y por mucho menos dinero que una secadora, aunque bien es cierto que tarda un poquito más, pero bueno, es otro uso que le podemos dar a nuestro maravilloso deshumidificador. En conclusión, pues que estoy contentísimo con la compra de este deshumidificador de la marca Orbegozo modelo DH1037 y que es algo recomendable para aquellas viviendas o zonas y viviendas donde tengáis normalmente una humedad superior al 50%. Ya sabéis que el rango de humedad saludable suele ser entre el 40 y el 60, así que se supone que lo ideal sería tener una humedad relativa media del 50% en aquel lugar donde vivimos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la review y cualquier comentario que tengáis, dejadlo en sugerencia, dejadme unos comentarios y estaré encantado de responderos. Chao, chao, cuidaros y no olvidéis sonreír. ¡Hasta luego! Chao, chao, chao.